La Suprema Corte de Justicia de Norma Piña a favor del PRI y contra el PAN. El de ayer circuló noticia de que a Francisco Javier Cabeza de Vaca le retiraron el amparo que le habían otorgado, el cual le permitía andar libre por todo México sin ser arrestado. Pero las vueltas que da la vida son de pronto muy rápidas y bruscas, ya que la ministra Norma Piña, con todo este alboroto que trae y ha levantado a consecuencia de su ambición por querer más presupuesto para el Poder Judicial de la Federación, debía tomar una decisión, por lo que suspendió el amparo que tenía el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y de nuevo vuelve a ser prófugo de la justicia y no podrá pisar suelo mexicano sin el riesgo de ser arrestado. Incluso se podría emitir una ficha roja en Estados Unidos con fines de extradición. También por su parte, la FGR tiene bajo investigación a Silvano Brioles por desvío de recursos, el cual ya está gestionando su amparo y no dudo que se lo den. Y se preguntarán, ¿qué relevancia tiene hablar de otros de los muchos políticos prófugos que hay? Mucha relevancia. Ya que ahora que se oficializó el fraude por default de Xochitl Galvez, es oportuno enfocarse en los gabinete que va y le están armando a ella. Pues han de saber que ya hay y son a nombres de elegidos para formar parte del gabinete de la senadora Xochitl Galvez. Que por cierto, ahora que ya es candidata electa por el Frente Amplio por México, a ver si se digna a pedir licencia como senadora y se separa del cargo, que ya no abuse. Bueno, Santiago Krill será su coordinador de campaña. José Ángel Gurría es el arquitecto, director y constructor del plan de gobierno. Ah, y futuro secretario de Hacienda si es que gana Xochitl Galvez. Así que preparémonos porque se nos viene otro fuego a probar. Silvano Orioles elaborará la propuesta para el campo. Y Francisco Javier Cabeza de Vaca está propuesto como secretario de Seguridad. El chiste se cuenta solo, ¿no? Un prófugo de la justicia a cargo de la justicia en México. Ahora bien, la mayoría de estos personajes que podrían tener un cargo en el gabinete de Xochitl Galvez, o son corruptos o tienen pendientes con la ley. Lo cual la ministra Norma Piña lo sabe y de sobra. Por lo que deberá tomar la decisión de proteger a estos y a los próximos impresentables que nombre Xochitl Galvez, o seguir con su afrenta contra el Ejecutivo y Legislativo para obtener sus 85 mil millones de pesos que tanto quiere. Bueno, y al parecer tomó la decisión de ir por su lanita y dejar a estos impresentables que se rasguen en sus propias uñas. El tema aquí es que le estaría dando la espalda, por el momento, a Xochitl Galvez y su propuesta de 90 mil millones de pesos anuales como presupuesto. A ver si no se le enoja a Xochitl Galvez, ¿verdad? Y como lo he dicho en anteriores videos, el problema con Xochitl Galvez ya ni siquiera es lo que se desinfló o el supuesto arrastre que perdió. El verdadero problema es cómo llegó a ser candidata por el Frente Amplio, ya que no solo la ciudadanía se dio cuenta de que le limpiaron y quitaron a todos del camino, que también le invirtieron millones en publicidad y sin darse cuenta le quitaron todo liderazgo y por consecuencia llegó sin legitimidad. Vaya, destruyeron a su fenómeno político que tanto les costó para quedarse con una candidata sin esencia ni decencia. Y esto, la ministra Norma Piña y más personajes del Poder Judicial, que no son nada tontos, lo vieron, lo saben y estoy seguro que le sacarán raja política y mucho provecho. Incluso los mismos integrantes de los diversos grupos parlamentarios del PRI mencionaron que no todos estuvieron de acuerdo con la decisión que tomó su dirigente nacional, Alito Moreno, cuando decidió declinar a Beatriz Paredes. Nos hubieran dicho desde un principio que el proceso interno del Frente Amplio por México iba a ser como lo anunció el presidente López Obrador. Ahora bien, sin duda, todo este descontento dentro del PRI no es producto de la imaginación de unos o de otros, ya que las señales son claras. Por una parte, se quejan los grupos parlamentarios y por otro lado, la militancia que sí iba a ir a votar en favor de Beatriz Paredes y que ahora se sienten utilizados, menos preciados, por haber cancelado una votación y declinado a su candidata. A ver si este descontento en la militancia no les cobra factura a la hora de la votación del 2024, yéndose unos a MC y otros a Morena. Incluso los periodistas como Ciro Gómez Leiva se dieron cuenta que la declinación no cayó bien, ya que en una entrevista con Xochitl Galvez, Ciro Gómez Leiva la cohesionó y duro, preguntándole el por qué Beatriz Paredes no había salido a anunciar su apoyo en favor de ella, que hasta la fecha no se ha pronunciado. Sin embargo, no todo ha sido descontento y alboroto en el PRI, ya que Norma Piña les dio un regalito. Sí, liberó a quien yo me atrevería a decir que es de los personajes corruptos, más cínicos, descarados y ya sin pudor que ha habido en los últimos sexenios. Sí, hablo del PRIista Emilio Lozoya, porque recordemos que él está involucrado en dos megacasos de corrupción. Uno es la compraventa de agronitrogenados y el otro son los sobornos de Odebrecht. Bueno, en el 2013 Alonso Encira le vendió la planta chatarra de agronitrogenados, valuada por 58 millones de dólares al entonces director de PM Emilio Lozoya, y se la vendió en 257 millones de dólares. Ah, y varios sobornos más en propiedades y dinero. Bueno, pues resulta que el juez Gerardo Alarcón, grabense ese nombre, suspendió de forma condicional el proceso penal que estaba llevando el exdirector de PM Emilio Lozoya, argumentando que como Encira ya estaba pagando la reparación del daño, lo cual es verdad, Encira acordó a pagar los 257 millones de dólares, y muestra de ello es que ya dio un abono de 100 millones de dólares, pues el juez dice que es un sinsentido que el proceso siga en contra de Emilio Lozoya, cuando Alonso Encira ya está reparando el daño. Y si hasta aquí no se les ha revuelto el estómago, con lo que les voy a decir, estoy seguro que sí. Este juez tomó la decisión de suspender de forma condicional dicho proceso penal contra Emilio Lozoya, fíjense, apoyándose en una tesis que se publicó apenas el pasado viernes 25 de agosto de este año, en la ciudad de Querétaro, ha sido más coincidencia. Casualmente, alguien publicó una tesis que le da el argumento necesario y a la medida a este juez para liberar a Emilio Lozoya. No cabe duda que la suerte no distingue la verdad. Pero ahí no acaba todo, ya que el argumento de la tesis dice que la celebración de un acuerdo reparatorio por parte de un procesado, o sea, Alonso Encira, beneficia al resto de los computados que no lo acordaron, o sea, Emilio Lozoya. Lo que quiere decir que si Alonso Encira ya acordó pagar, en automático Emilio Lozoya ni tiene que pagar dinero ni seguir en proceso, en pocas palabras. Pero esta tesis también dice que su aplicación no es obligatoria para ningún juez o magistrado, lo que me lleva a pensar que esta fue o decisión de este juez, o decisión de otro que le llegó a este juez. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero no nos enojemos de más porque también hay buenas noticias. Si es verdad que le suspendieron el caso de agronitrogenados a Emilio Lozoya, siempre y cuando Alonso Encira no deje de pagar los 257 millones de dólares, la buena noticia es que Emilio Lozoya seguirá preso debido al otro caso, el de Odebrecht. Aunque debo de aceptar que me duele que ya tiene un pie afuera y la posibilidad de no pagar ni un solo peso o dólar de todos los sobornos y dinero que le dieron. Eso sí me duele. Pues como ven la relación sui generis de la Suprema Corte de Justicia de Norma Piña, en favor y en contra de los personajes corruptos que forman parte del PRD que hoy representa y encabeza Xochitl Galvez. Ahora solo queda esperar la decisión que tomará la ministra Norma Piña, en donde tendrá que optar por ponerse a trabajar e impartir justicia pareja, sean ricos o pobres, cosa que lo dudo, o le apostará a que gane Xochitl Galvez para así asegurar sus 90 mil millones de pesos anuales de presupuesto. Mientras tanto, por sí o por no, hashtag Lance.